¡Suscríbete al canal! No sé. Pero que hemos vuelto con Tokio Revergas, eso está más claro que el agua. ¡Uy, mi vichana! ¿What the fuck? ¿Por qué no se ve la vichana? Books de Google, me encanta. Sí, gracias. El caso. Poco más que decir que la verdad. Me ha gustado, me ha gustado un poquito. Ha estado bien, no voy a mentir. Ha estado bien de acción por ahora. Aunque sí que sí, ha habido cosas que bastante sospechosas. La verdad, no voy a mentir. No sé, por ejemplo. Las otras temporadas cuando decían lo de Naoto, viaja, no sé qué, con Takemichi y tal. Se da en la mano. Se nos muestra que se da en la mano para viajar. Aquí nos ha mostrado. Luego hay estrellas como que no cuadran o no sé qué. O como que ha ido en su sal. No sé. ¿Qué fumar ha pasado ahí? Pero bueno. No sé. O sea, no noto como raro. O sea, está bien, pero había partes como que no me encajan, no me cuadran. No lo sé, gente. El caso. Bueno, pues vamos con esos toques revergas, que la verdad, repito, el opening es el mismo, la verdad. Y encima te spoileas más de lo normal. Y el ending está, el ending sí me ha gustado. O sea, quitando mierdas, el ending ha estado God. Me ha gustado la canción y todo. Está bien, está bien el ending. Está fino. Así que, bueno, poco más que decir que vamos allá. Que encima las rayadas que te han metido aquí en la historia es puto rayante. Ahora veis quién es te pa... Me explotó la mente, me explotó la mente, la verdad, ¿eh? Me hizo boom y ya está. No sé. O sea, me petó. Es que menos. Tres temporadas, pero vale. A ver, bueno, tal vez te sabemos, Gira sabemos, a otro también. Nuestro querido Mikey, nuestro Draken, Chifuyu, Mitsuya, Nakai, El Valle y Truco, Yosuke, Nagoya, Soya, Muto, hijo de puta, Chia, Akun, Takuya, Tzuki, bueno, esto ya lo sabemos y tal. Bueno, pero vamos a centrarnos un poquito más en Muto. Muto, ya hemos visto, mucho, me encanta. Muto, como vemos, es el comandante de la quinta división de la Tokio Revergas, de la Tokio Manji, perdón. Y la verdad que es un hijo de puta, es un traidor. Ya veréis por qué. Bueno, es mawaiifu. Taiyu, por cierto, capítulo 3, Taiyu me sale, me salió papito y dije, ¿cómo? 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 Estaba piola, ¿eh? Normalmente estaba piola. Y no, y bueno, poco más que decir de él, y el otro igual. Poco más que decir. ¡Hijos de puta! Vale, vamos con la nueva banda, que está formado por Kurosawa Isana, el líder del equipo de Tenjiku, con sede en Yokohama. No voy a poner mucho contesto, pero bueno. Bueno, Kakuchan, Kakucho, mejor dicho, ¿vale? Es el primero de los cuatro reyes celestiales de Tenjiku. Y tiene el sobrenombre de El Peleador. Tiene una gran cicatriz de la cabeza, desde la cabeza hasta la cara. Está todo rajo a la cara, no va a coño, ¿eh? Siguiente, Kanji Mochi. Uno de los cuatro reyes celestiales de Tenjiku, conocido como Mochi. Se caracteriza por su completo cabello negro y rizado. Entré en Tokio con 300 soldados para aplastar a Tokumanji. Y aquí es donde empieza la historia, ¿vale? De la tercera temporada. ¡Shion! Bueno, este cabrón está re mamado. Es unos cuatro reyes celestiales y tiene un toaje de león en la sien del lado izquierdo. Este cabrón está mamadísimo. ¡Fuera coñas! Vale, los hermanos. Los hermanos Rindo Haitani. Los hermanos menores de los hermanos Haitani. Que son los ejecutivos de Tenjiku. Y dice que son los hermanos carismáticos de Roppongi. Me ha saltado uno. El puto Teta me va a comer los... Eran Haitani, unos cuatro reyes celestiales. Y hermano mayor de los hermanos Haitani. De quien se dice que son los hermanos carismáticos Roppongi. Bueno, está el puto Kisaki Teta. ¡Qué pesado! ¡Kisaki! Ya muere de una puta vez, hijo de puta. Y el Hanma, lameculos. Pero bueno. Poco que decir. Esos son los nuevos personajes. Así que... Pues vamos con la historia, la verdad. Que... Que hay mucha cosa ya. Hay mucha cosa, tío. Uy, ahora mejor. Es que ahora verlo todo es una puta fumada. La verdad. Es una fumada. Vale. 38, si no fuera de memoria. Empezamos, no me acuerdo. Sí. Bueno, capítulo 38 empezamos. Capítulo 1, ¿vale? Aparece el Kisaki Teta diciendo mi héroe y no sé qué es cuánto. Y que, bueno, empiezan a reventar a todos. Llegan los... Los gemelos. Llegan los gemelos... Y empiezan a reventar ahí un poco con la moto y tal. Se llevan a... A nuestro querido... A nuestro querido... Hiro. Lo siento, Kamichi. Ya te has quedado con el apodo. Es que todo el mundo le llama a héroe todo el rato. Es que ya es Hiro, ya. En fin. Y Chifuyu se lo llevaron y se fueron a por... A por... A la base. Pero primero iba a ir a buscar a dónde se habían ido. Empiezan a interrogar a unos que se habían encontrado por ahí. De la... De las otras bandas. De Ndenjiko. Empiezan a reventar. Saca información. Aquí le cuenta... Takemichi naoya lo de... Perdón, naoya. Chifuyu lo de que ha pasado. Qué coño ha pasado en el futuro y tal. No sé qué. Que puede que quise aquí viaje. Porque no tiene sentido que todo el rato logra fracasar, logra fracasar, logra fracasar. No tiene sentido. Y bueno... Al final, pues eso. Quieren averiguar lo del líder y tal. Qué hace aquí y todo esto. Bocho Visterio. Luego que se enfrenta con... Escucho que le cuenta que... Bueno, descubrimos que era uno de los niños que salvó en el pasado, Takemichi. Cuando eran pequeños... Después... Vemos que está la banda aquí de... La banda... Celestial. ¿Quién me hagan a llamar Celestial de Ndenjiko? Me hagan a llamarlo Celestial. Bueno, el caso. Está ahí. Habla con Takemichi. Se enfrenta. Y la acaba perdonando. Se conocen. Bla, 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 bla. El caso. Que por cierto. El resto de Ndenjiko empieza a reventar. El resto de los miembros de Atoman, ¿vale? Se conocen y tal. Y dice que cuida con un traidor. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Ahí acaba el primer capítulo. El segundo capítulo, lógicamente, es que hay la reunión de emergencia de Tokumanji. Empiezan a contar todos. Se reúnen todos los líderes. Hijo de puta, eres tú. Y poca cosa más. Que yo recuerde... No hubo más cosas. Ah, sí. El viaje. Aquí es lo que dije del viaje. Que básicamente aparece en la casa de Kina. Y pues Takemichi no dice nada. Y aparece ahí, ¿vale? Pero el caso. Que no se enfoca en la imagen de... Oh, voy a viajar. Y ya está. De repente aparece ya en el presente. En plan, ¿qué coño ha pasado? Nada. Empiezan a averiguar. Empiezan a ver... Informarse de todo. Nuestro querido... Nuestro querido... Una vez me dice informar de todo y tal. Hasta que básicamente va a la iglesia. Donde se enfrentaron Takemichi y Taiyu y tal. Y... Y justo aparece Taiyu ahí que está rezando. Y nos enteramos que Hakai ha muerto. Hakai está muerto ahí en esta realidad. Lo han matado. Y aquí es cuando se reúne Takemichi y Naoya. Van ahí... Perdón, Naoya Naoto. Empiezan a hablar con... Con Taiyu. Se reúnen. Empiezan a hablar. Empiezan a contar todo lo que ha sucedido y tal. Fua. Hay mucho. Muchísima cosa, loco. Muchísima. Y Taiyu estaba papulínse, gente. Papulínse. La verdad... Se puso muy fuerte la cosa. De hecho, al final aparecen los... El Hippo y el otro. Y... Y se lía. Empiezan a matar a Taiyu. Después a Takemichi y tal. Luego a Takemichi y a Naotoakan escapando. Porque dice Taiyu. Se agradece. Escapan. Después dice Takemichi. No, hay que volver. Hay que ayudarle. Aparece Gisaki con una pistola. Le va a disparar a Takemichi. Y la acaba salvando. Porque el Sitter bueno en medio... Naoto está sangrando. Aparece... Y sana. Le dice a... Joder, se me olvidó. No me lo había dicho antes. ¿Cocho era? Ya escucho. Le acaba diciendo. De que... Básicamente le mate. Ya está. Que le ponga fin a miseria. Ya está. Que acaba el trabajo. Le acaba disparando. Está ensangrando. Y aquí estamos... Está llorando a Takemichi. Naoto llorando. Están muriéndose y tal. Y poca cosa más, la verdad. Luego al siguiente capítulo pues... Vuelve de nuevo Takemichi el presente ya. Bueno, el pasado. Vean a Naoto. Se reúnen. Está llorando. Está de pena. Y tiene pena porque no puedo volver al presente. Obviamente. Takemichi. ¿Cuántas veces coño? ¿Has visto morir a alguien? Y viajas en el tiempo al pasado. Lo arreglas y está vivo en el siguiente futuro. ¿Cojones? No. Aquí la pregunta Takemichi dice... Naoto está muerto. No se ha pensado por el momento Takemichi que has muerto también tú en el futuro. Y claro. A ver. Lo mismo ya no puedes viajar al futuro porque estás muerto. Aunque estuviera muerto Naoto tampoco podrías porque estás muerto. A ver. Sentido tiene. Así que lo lógico es que arregles lo que ha pasado en el pasado. Más que no ocurra ese futuro. Hay casos que básicamente pues aparece Kina. Se le escapa Takemichi de que... Lo de Kina que va a morir y tal. Y que le dicen que se van a casar. Blah, blah, blah. Al fin el Kina la acaba animando. Se encuentra con Draken por la calle. La acaba llevando a la casa de Mikey. Y bueno. Aquí descubrimos muchas cosas. A ver. Aparece Emma. Good. Que aparezca Emma. Van al cuarto de Mikey. Draken y Takemichi están esperando. Aparece Mikey. Acaban hablando. Acaban contando todo. Lo de el líder. Lo de Isana. Lo de... Kisaki creo que también lo dice. Y... Aparece Emma trayendo bebidas para Draken y para Takemichi. Y aquí es cuando se entera que Isana es el hermano mayor de nuestra querida Emma. A lo cual nos cuenta que Emma tenía otra familia. Recordemos y tal. Y estaba ahí su hermano y tal. Así que claro. Mikey tenía su hermano mayor y... Nuestra querida Emma tenía otro hermano mayor y estaba ahí. Así que una familia más chunga que he visto en la vida. Después obviamente Kisaki... Perdón Kisaki este... Draken la acaba contando de que el hermano mayor de Takemichi. De Takemichi de Mikey. Había fundado la... Black Dragon. A lo cual se lo sabía de Takemichi porque se lo había contado a Taijun en el futuro. Pero bueno. Sorprende. La acaban contando. Luego lo de... Lo de Isana. Ve que hay un montón de cartas que tenía guardado Emma. De que le habían mandado al hermano de Takemichi. De... Joder con Takemichi coño. De Mikey. Al hermano mayor. Y que básicamente son como medio hermanos. Isana y Mikey. Así que bueno. Mikey se va. Draken y... Y Takemichi están hablando. Y se dan cuenta de que obviamente había celos. Y sentía envía. Y que básicamente el único que salvaba era el hermano mayor de... De Mikey. Y ya está. Y como que sentía celos de Mikey. Así que bueno. Aquí lo encuentran que era la octava generación. Isana de la... De la... Black Dragon. Luego... Luego básicamente. La novena fue como si ya le siguiendo. Y la décima fue donde fue lo de Taiju. Y bla bla bla. Así que bueno. Ponga cosa más. De repente. Va a hacer una reunión estratégica de Takemichi con todos. Y ya si fue yo que lo va a hacer solo. Y dice que no cargue con el solo. Que tiene al resto. Aparece el resto de los amigos de Takemichi. Que están con él y tal. Así que bueno. Al final de repente aparece el... El puto cabrón. Del general de la quinta división. El... El puto muto. Y claro. De repente. Dije. Bajen ahí. Aparecen 20.000 miembros de la Tokio Manji. Y de repente. Atrapan al resto. Y Takemichi. Le están golpeando muto. Le revienta toda la puta boca. Y todo. Le secuestran. Y de repente. Cuando. Después están. El Inui. Y el... Pupo. O el Popo. Bueno. Como se llaman. Tú. Ustedes dos. Sí. Kukonoi. E Inui. Kukonoi y Inui. Estaban ahí. Secuestrados también. Y ahí acaba el capítulo. Te quedas con cara de. ¿Qué cojones acaba de pasar? Han secuestrado a los tres. Están los tres secuestrados. Y aquí descubrimos que Mutu es el traidor. O sea. Que lo que decía. Kakucho no era broma. No era para. Que haya problemas en la banda. Y tal. No, no, no. En verdad. Hay un puto traidor y era el muto. En fin. Capítulo número 41. Vuelve a la vida. Takamichi está deprimido. Después de enterarse la muerte. De la actual Naoto. Sin embargo. Después de escuchar las palabras de Hina. Y obtener una pista. Que conecta a Mike. Y Aisana. Decide pelear nuevamente. Los miembros del escuadrón. Ichiban. De la primera. De la primera. Es decir. De la primera escuadrilla. Están entusiasmados. Kameichi. Es secuestrado. Cuando aparece el capitán de la quinta escuadrón. Yasuryo. De su giro. Mutu. 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 Cuando despertó. Inupi y Koko. Que se habían convertido en miembros de la primera. Del primer escuadrón. También estaban con él. Mucho. Mutu. Comienza a explicarle a Takamichi. Quien no puede leer la situación. Sua hijo de puta. Claro que. Cuando está pegando Takamichi. Le dice. Joder. Por tu culpa. Me está mandando mucho trabajo. El. El Isana. Y tú en plan. ¿Qué? ¿Qué? Aunque a ver. Repito. No lo pedí. Te lo has podido leer. En el niño igual. Pero bueno. Vemos aquí a. Inupi y a. Kokomi. Están ahí golpeadísimos. Luego Takamichi se ha tumbado. Aquí también la mierda. Y Mutu está hablando. Okomi está diciendo algo. A Mutu. Luego Takamichi. Vemos que está como sorprendido. De la historia que está contando. Inui está. La verga. Que después lo vemos en el futuro también. Como se vea con Taiyu. Y el otro miembro de. Bueno. Como el comandante. El subcomandante de. Del. Del mutuo. Bueno. Pues a ver. Se va a poner de una cosa. Ya empiezan putas tradiciones aquí. Joder. Cada temporada hay una putas tradiciones. O como va la cosa. Loco. En cada temporada hay un traidor. En el Tokimangi. Joder. Loco. En fin. Veremos que nos deparará el futuro. Un poco más que decir. Y a ver que nos trae esta tercera temporada. Ali es cuarta. Y a esperar. Si quiera más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima.